...que nosotros pedimos que nos metieran otra vez a la cárcel. Tal vez ahí adentro se ablandan un poco y dicen, pues, ¿qué fue lo que realmente pasó? Ahora, ¿es congruente la decisión tanto de cambiar las medidas como los delitos, de acuerdo a la información que ustedes tienen? Sí, es que en este caso, legalmente, no están todas las pruebas, sino el tema es sentido común. Igual lo dice la ley. Si hay un homicidio o asesinato, hay una persona que lo cometió. Entonces, medicina forense dice, lo mataron. Entonces, hay cinco personas implicadas. Entonces, de esos cinco, hay uno que lo mató. Si los otros son encubridores, entonces encuentran al que lo mató y los otros los pueden juzgar por encubrimiento. Pero el problema es que dice, los cinco se cerraron en que ninguno lo mató y que no hay homicidio. Entonces, directamente tienen que ir todos a la cárcel hasta que no se descubra qué fue lo que realmente pasó. Entonces, eso es sentido común y lo dice la ley. No es tanto de ir a presentar las pruebas, sino de van a estar ahí hasta que se sepa la verdad. Ahora usted tuvo... Gracias. 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 Gracias.